Roberto Marta Pia Jaramillo, Club Santos Laguna Algunos años ingreso al club a las fuerzas básicas en aquel tiempo, la edad de 14 años Voy y hago visoría, después de un tiempo me dejan y empiezo a jugar ahí en el juvenil Después en la tercera división, en la segunda división y es como tengo ese proceso de jugador en Santos Laguna Creo que fue por ahí del 90, 89 por ahí y me reciben en lerdo el profe Julio Mendoza En aquel tiempo las fuerzas básicas de Santos se dividían en dos partes, unas en Torreón y otras en lerdo Y fue el que me recibe ahí, estuve entrenando ya en la tercera con Joaquín Reyes, con Néstor Contreras, Salinas Tocaron varios jugadores ahí que les tocó jugar en primera Así es, creo que fue una etapa muy bonita que viví, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo Porque no teníamos campos donde entrenar, entrenábamos en la deportiva de lerdo A veces atrás de la antigua carta blanca de lerdo donde estaban los arcos Que ahora es CCFUT, ahí antes se entrenaban en esos campos y después en tercera división andabas consiguiendo donde entrenar Cada menos movían de campos de entrenamiento y como bien dices era muy difícil que un jugador lagunero llegara a primera división Y te forjabas en el sacrificio en el día a día, en hacer el esfuerzo de llegar a los campos donde estaban Y cambiarte prácticamente en el campo Creo que lo que más me dejó y me marcó fue mucho sacrificio y valorar todo lo que hoy tenemos Como jugador, pues creo que hay muchos, creo que bueno, en aquellos años uno de mis ídolos era y siempre ha sido Ramón Ramírez Y creo que cuando tenía la oportunidad de acercarme un poquito, que iba a mostrar fútbol ahí con ellos Siempre aprovechaba para poder platicar algo y que me contara Creo que siempre fueron cosas buenas de su parte, era una persona para empezar muy ejemplar Era una persona muy profesional y creo que desde el ejemplo te van marcando Y a mí me marcó mucho en ese sentido como jugador Exactamente, digo, era una persona en aquellos tiempos que Ramón jugaba en Santos en sus inicios Pues no era la figura que llegó a ser Era un gran jugador, pero creo que también una excelente persona Y eso te marca mucho que en aquellos tiempos era muy accesible de alguna manera llegar a él Entonces te va marcando a todas esas personas que con su ejemplo predican de muy buena forma Y te dejan algo bueno en tu vida Creo que ya estaba ahí en segunda división Y entrenaba con el primer equipo de vez en cuando En aquel tiempo con Alfredo Tena En el 96 Y yo ya tenía 20 años Y veía que no podía haber esa posibilidad tan cercana ya de un debut Y ya desde antes ya tenía yo creo que un año o dos años que me interesaba mucho esta parte del entrenador Me encantaba la estrategia, la manera de los sistemas de juego La manera en que mis entrenadores se dirigían con uno Y volviendo un poquito al tema anterior que me marcaron Yo creo que hubo dos entrenadores en mi proceso como jugador que me marcaron mucho Que fue el caso del profe Carlos Ortiz y el profe Julio Mendoza Que antes que futbolistas te enseñaban a ser un gran ser humano Creo que me marcó mucho eso y en mi adolescencia En la colonia que yo vivía con muchas problemáticas Me ayudó bastante para irme por el buen camino Y inclinarme por el deporte Y creo que son ellos dos los que Yo creo que sin saber me inculcaron mucho esta parte de ser entrenador Yo quería ser esa parte docente que ellos me inculcaron Y de ahí me nació poco a poco Me fui interesando más por toda esa parte del entrenador Y ya no tanto del jugador, creo que me logro meter a esta parte De lo que es un entrenador y descubro que me apasiona Me apasiona bastante y así es como empiezo Empiezo a tomar algunos cursos pequeños De una semana, de horas de entrenador De psicología del deporte Empiezo a interesar de esa manera Empiezo a ir con mis profesores Con aquel tiempo Julio Mendoza y el profe Carlos Ortiz A estar cerca de ellos, de sus equipos que dirigían Y inicio mi carrera como entrenador En la división de estudios superiores del Instituto 18 de Marzo Con los equipos de ahí Y de ahí nace esta parte ya de dirigir a un equipo Y después suavemente el profe Julio Mendoza me invita a Santos como instructor Y es como entro al club Y de ahí empiezo a estudiar mi carrera profesional en el Endit Y empiezo a tomar muchos cursos Pero así es como inicio esta parte de mi carrera profesional aquí en el club En el 2010 termino la carrera de entrenador profesional Fue por ahí del 2007 cuando inicio A prepararme ya en forma profesional Y empiezo a tomar ya muchos cursos Donde me empiezo a capacitar también en el club En la psicología, en preparación física Y hasta el final Que ahorita vamos a platicar de ello De la experiencia en Barcelona Así es, cuando me inicio ya como entrenador Veo ese cambio del que comentas Yo de jugador no había nutriólogos Estaba muy lejos de lo que es ahora Lo profesional que es el jugador Hoy hay muchas áreas Que te ayudan a llegar a mejor preparado A primera división Está el área de nutrición Está el área de ciencias aplicadas al deporte Está el área de desarrollo humano Está el área de psicología Hay muchas herramientas donde hoy el jugador Llega mejor preparado Y en esta etapa me toca a mí esa transformación Del jugador donde no tenemos nada de eso Y hoy en la actualidad Empiezo a ver todas esas áreas Y de las cuales te tienes que estar preparando Para ayudar al jugador a desarrollarse de la mejor manera Creo que fue muy complicado Porque yo venía de ser entrenado de otra manera Y hoy en la actualidad requiere otra preparación Donde te tienes que estar preparando constantemente Con los mejores para poderles inculcar todo esto a los jugadores Y sobre todo decirles Y sobre todo decirles que de esta manera van a llegar mejor preparados Y que esta es la manera de competir hoy en la actualidad Que no basta nada más con tener el talento Hay que desarrollarlo Hay que estar mejor preparado físicamente Hoy te requiere, te demanda un nivel atlético de lo mejor Psicológicamente tienes que dominar muchos estrés que hay en la actualidad En la medicina también Tienes que realizar muchos ejercicios Protocolos de prevención de lesiones Pospartido, la recuperación Hoy hay más armas para estar mejor preparado Y que te demanda a ti como entrenador Estar en todo eso Entonces sí fue un cambio importante Pero creo que los deseos de prepararme Y de saber que les iba a ayudar más a cada jugador Creo que fue la mejor manera de afrontarlo Empecé como instructor Ni siquiera como entrenador Como instructor de niños En la escuelita Que anteriormente estaba en la deportiva Y después de ahí Ya me dan un equipo Que es la Sub 8 Inicio con este equipo Donde Nos preparamos muy bien para ir a un torneo Un torneo nacional a Lázaro Cárdenas Michoacán Con unos niños fantásticos Una emoción de ir a nuestro primer torneo Igual que yo como entrenador El cual fue una experiencia muy bonita Porque ir a jugar contra todos los estados Y representando a Santos Y a Torreón A Coahuila Era una experiencia que te llenaba de mucha emoción Y después de ahí Pues me sigo preparando Y me dan la Sub 9 Después A un año La Sub 10 Y así sucesivamente Los 11 Sub 12 Sub 13 Sub 14 Sub 15 Donde ya entramos A partir de la Sub 15 En la Liga MX En ese Antes de la Liga Sub De la MX Jugamos varios torneos regionales Donde quedamos campeones Y bueno Ya esta parte del profesional Del jugador Donde se inicia con la Sub 15 Nos toca Llegar a la final En el Azteca Fue una experiencia muy bonita Jugar contra Contra Atlas Quedamos 0-0 En el partido Y nos vamos a La serie de penales Quedamos empatados En la primera ronda Y nos vamos a muerte súbita Y nos toca Desafortunadamente Perderla Pero de ahí En esta final Está hoy Un jugador Que Que es un emblema Para el club Y parte importante De este once Ahora de Guillermo Almada Que es Ulises Rivas Entonces Esas son las satisfacciones Bonitas Que tal vez no conseguimos Ese trofeo En ese momento Pero Hoy vemos a un jugador Hecho realidad Con mucha experiencia Y después Y después Me toca Jugar nuevamente Dos finales En el 2016 Con la categoría 2000 Contra Pachuca Un muy buen partido Jugando muy buen fútbol Con nuestro ADN Y nos toca perder Los 2-1 También una Tristeza momentánea Por no lograr El campeonato Pero satisfechos Por la cantidad De jugadores Que estábamos Desarrollando Y después Ese mismo año Con otra categoría La 2001 Nos toca llegar A la final Donde este equipo Perdimos un solo partido La jornada 1 Y en las 17 jornadas Ya no volvimos a perder 16 partidos invictos Te habla del Del gran trabajo Que se hizo Junto con mi cuerpo técnico Con todas las áreas Y bueno Llegamos a la final En el Corona Contra Atlas Nuevamente Igual Quedamos Empatados Y nos vamos A la serie de penales Igual Empatados Nos vamos a muerte súbita Y volvemos Desafortunadamente A perder Pero igual De estos jugadores Algunos ya están En primera Ya debutó Edgar Gámez En primera división De esa De esa Camada Por llamarlo Y Están ahí todavía Diego Medina Jordan Carrillo De esa generación Después me toca jugar Me toca dirigir La sub-17 Y culminamos Con un extraordinario Torneo Donde Quedamos invictos En todo el torneo En 17 jornadas Fuimos la mejor ofensiva La segunda mejor defensiva El mejor equipo El mejor equipo de visitantes El mejor equipo de local Estadísticas muy importantes El cual Nos toca perder un solo partido Ya en la liguilla De los Siete partidos Contra Chivas de visita Pero cerramos Un extraordinario torneo Quedando campeones En Seú Igual Íbamos ganando 1-0 Nos toca que nos empaten En los últimos minutos Nos vamos a serie de penales Y nos vamos a nueve penales Pero ahora sí Nos toca la satisfacción De coronarnos campeones Y de visita Que también era algo Muy complicado Y también De los logros Me voy a Barcelona A prepararme Regresando En el segundo torneo Me toca llegar A la semifinal Y vemos jugadores También de esa camada Hoy como Beto Sejo Que Fue hacer un proceso Importante A Tampico Y regresa hoy El primer equipo Y sin contar Todos los demás jóvenes Que se siguen Preparando en Tampico Y bueno En la apertura 2019 Nos toca coronar Otra vez En sub-20 Al equipo Junto con todos Los jugadores Y mi cuerpo técnico Reconocerlo a ellos A todas las áreas Del club Que son fundamental Para el crecimiento Y logro De los jugadores Entonces Coronamos Este campeonato Contra Tijuana En el Corona En nuestro estadio No había sido campeón En nuestro estadio Entonces Es una emoción Muy bonita Con nuestra familia Con la afición El cual representa Muchas emociones Hechas Así es Es muy complicado Mantenerlos Siempre competitivos Cuando Tal vez No lo coronas Con un campeonato Y todavía Cuando son muy chicos Para llegar A primera división Que todavía Les faltan Algunos años De proceso Y pues a base De mentalidad Yo platico Mucho con ellos De tener Ese espíritu Inquebrantable Que nos va a salir Nos va a hacer Salir adelante Y no solo En el fútbol Sino en el día a día En nuestras vidas Y de cuales Admiro mucho A mis jugadores Porque ellos Son unos Unos ganadores En la vida Y muestran Ese espíritu Inquebrantable Las vidas De ellos Están hechas También de grandes Hazañas Y es hacerles Ver por lo que Han pasado Y lo que hemos Pasado también En mi persona Entonces Estarlos fortaleciendo Constantemente Esta parte mental Y sobre todo Ir consiguiendo Todos los caminos En la parte Futbolística Estos logros Pero sobre todo Les digo yo Que El ser buenos Seros humanos El ir en la vida Caminando De la mejor manera Y que podemos Ayudar tal vez A alguien Que está A nuestro lado Y que somos Parte de una sociedad Y el fútbol Donde ellos Son ejemplos A seguir Entonces Creo que A base de mentalidad Y de fortaleza Pueden pelear Por Por conseguir Sus sueños Y sobre todo Salir en la vida En los obstáculos Que se encuentran Creo que Una de mis Fortalezas Que he tenido Por Por los sucesos Que han pasado En mi vida Y que me han marcado Creo que Es tener una gran Resilencia En esa gran Resilencia Es Sacar lo mejor De Cada derrota Y he aprendido En el transcurso De la vida Y de los años Que no son derrotas Que son aprendizajes Y lecciones muy fuertes Que si sacamos lo mejor Regresaremos más fuertes Y eso ha pasado Y eso le he tratado De transmitir A mis jugadores De sacar lo mejor De esa lección Que nos dejó Ese torneo Y hemos regresado Más fuertes Y lo hemos culminado Más adelante Pues creo que Sin duda Una No sé La ida A Barcelona Creo que El haberme ido Seis meses A vivir a Barcelona Y prepararme Estar analizando Viendo todo el fútbol Que se vive En España Y sobre todo En la ciudad De Barcelona Todo lo que es Cataluña Donde Se juega Muy buen fútbol Creo que ha sido La mejor experiencia Futbolísticamente Y de vida Porque también En el día a día Estar solo Y solamente Con los deseos De ser mejor De preparar Arte Para Ayudar a tus jugadores Creo que Ha sido la más satisfacción De mi vida ¿Algún momento Complicado Que recuerdes Dentro del fútbol O en algún momento Donde Hayas dicho Para qué me vine Por este camino ¿Para qué? Creo bueno Que Que ha habido dos Creo que la tercer final Que pierdo En sub-15 Fue un 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 momento Muy Muy difícil Para mí Como entrenador Porque Era mi tercer final Y Tenemos ese dicho Algo que la tercera Es la vencida Y pues bueno En este caso No pasó Creo que fue muy difícil Los primeros días Sobre salir de eso Pero creo que Que al final Vuelvo a mi vida Donde he salido De situaciones Realmente muy complicadas Y Y aprendes Y lo ves Que es una lección De vida Y que algo faltó Seguramente Entonces Te preparas De la mejor manera Para poder conseguir Que el objetivo Se cumpla Que no siempre Se cumple Entonces Creo que ese fue Un momento Muy complicado Y después Vimos el resultado De caer campeones En sub-17 Y el sub-20 Y el otro Fue cuando me fui A Barcelona También el primer día Me tocó Una Una mala experiencia Este En el departamento Que llegué No era lo que quería Y estaban En unas condiciones Tremendas A las 12 de la noche Sin conocer allá A nadie Ni nada Fue muy difícil Porque Fue algo Si te contara Todos los detalles Totalmente Este No te puedes quedar ahí O sea Y llegué a pensar Que ando haciendo acá Que ando haciendo Tan lejos De mi familia De mi ciudad En la comodidad En la tranquilidad Pero también sacas fuerzas Ese día Mi esposa Se desveló conmigo Desde acá En México Y Y vimos también Al siguiente Una manera De seguir adelante Que la manera De trascender Y salir exactamente De la zona de confort Es afrontar Todas esas dificultades Y que las asumía Que a eso iba Y rápido La vida Te da la bienvenida De que Bueno Decidiste tomar esta decisión Pues a ver si es cierto Entonces Así ha sido mi vida Y he tratado De transformarlo En el día a día Los accidentes Que he tenido Que he tenido Automovilísticamente Donde Bendito sea Dios Me he salvado De esos accidentes Y bueno Esas son cosas Que me han marcado En la vida Y estoy aquí Mis hijos están bien Entonces Si hemos superado Esas cosas Creo que las cosas Materiales Y todo lo demás Tiene solución Digo bueno En mis inicios Como entrenador En aquel tiempo Era auxiliar De segunda división Y traía un equipo De los niños Me tocó Cuando llegó Escobosa Julio González Abella Que estaban muy chicos Recién llegaban A la tercera división A sub-17 Y bueno Fue Irlos conociendo Y los grandes seres humanos Que eran Después me toca Sergio Ceballos Ulises Rivas Carlos Acevedo Que los tuve de niños A ellos tres Desde la sub-13 Entonces también Verlos crecer Y desarrollarse ahorita A Ulises A Carlos Acevedo Acevedo Es una satisfacción enorme Y sobre todo Por los grandes seres humanos Que son Y verlos ahorita En primera Es una gran emoción Después me toca Ya Gerardo Arteaga Angulo Lalo Aguirre Que también me toca Recibirlos en la sub-15 Y verlos como Hoy son parte importante También del primer equipo Cómo han ido creciendo También es una emoción Muy bonita El verlos consagrarse En otros clubs El caso de Ahorita de Angulo En Selección Nacional Los cuatro o cinco Que he nombrado Que han pisado Selección Nacional Pues es una emoción Muy bonita Después me toca Recibir a Jorge Sánchez A Uriel Antuna A Ronaldo Cisneros De esta categoría De 97 También Cómo llegaron Lo recibo A Ronaldo Desde la sub-13 Sub-14 También Grandes recuerdos De él De Jorge Sánchez Que lo recibo En la sub-15 Verlo Cómo he ido caminando De Uriel Que llega También muy chico A la Sub-15 Delgadito Flaquito Que por ahí No llamaba la atención Por su físico Pero Tenía unas grandes Cualidades Y un orgullo Que es el primer jugador Que vendemos a Europa Y jugador de lagunero De lerdo Entonces son todas esas emociones Que como entrenador No hay nada más valioso Que esa alegría Y cumplir sus sueños De este jugador Después me toca Adrián Lozano También que lo tengo Desde la sub-13 Este sub-14 Verlo Cómo se va desarrollando Y cómo Hoy Se está Peleando un lugar Por consagrarse En el primer equipo Todavía es muy joven Pero aquí es un gran torneo También seleccionado nacional La mayoría de todos ellos También es una gran emoción Porque han sido seleccionados nacionales Después me toca ya Ver a Edgar Gámez Debutar A Diego Medina A Jordan Carrillo A Jonathan Díaz También Que se están consagrando Peleando un lugar Ahí en primera Es una gran emoción Para mí como entrenador Y muchos más Que hoy Están en Tampico Que también A la mejor Todavía no los vemos Pero Que son grandes jugadores Y grandes seres humanos Y los que faltan Pero es una emoción Muy bonita Recordar A cada uno de ellos Cómo llegó Y verlos cumplir su sueño No sé Es una emoción indescriptible Así es Y que el club Digo En mis tiempos Cuando yo jugaba Era un club Que compraba Muchos jugadores Todos ya hechos Todos ya hechos Difícilmente Debutaba un jugador Y hoy La nueva filosofía Del club Es una alegría Que su prioridad Son los canteranos Es producir jugadores Que estén en el primer equipo O que se puedan vender A otros clubs O al extranjero Entonces Es una gran emoción Para mí Que lo viví Como jugador Y ahora como entrenador Donde el club Apuesta A esta cantera Y a desarrollar A los mejores jugadores Y talentos Del fútbol mexicano Y ser parte de esto Pues me siento Muy orgulloso Y muy privilegiado Y ahora con la infraestructura Que tiene el club De las mejores del mundo Y te lo digo Con conocimiento En mi paso por Europa Muchos clubs No tienen Lo que Santos tiene Entonces Muy orgulloso Y muy privilegiado De esta institución Así es Y es una gran base importante De canteranos Arteaga Todos los que están ahí Los jóvenes Que están ahí De sub-20 Que son parte del plantel Es un plantel Con muchos jugadores jóvenes Con mucho talento Y que la experiencia La vayan adquiriendo Conforme Estén jugando Entonces Es un equipo Muy joven Y de mucho orgullo Para nosotros Los entrenadores Que los tuvimos Y que estén ahora En el primer equipo Pues nos llena De muchas alegrías Hay muchos jugadores En el camino Que no llegan A jugar en primera división Con mucho talento Otros Porque Les faltó algo Y Son Son Muchísimos Pero lo que sí Me deja a mí Una satisfacción enorme Que Creo que todos Todos en su mayoría Me ha tocado Encontrármelos O saber de ellos Y que son grandes seres humanos Entonces Esa es la satisfacción Más Más linda Que te deja Esto del fútbol Donde al final Te va haciendo un molde De una persona disciplinada Responsable Que te van fortaleciendo Que te van fortaleciendo Los valores Y te los topas Hace poco Me topaba un joven Que tiene su Barbería Y los ves haciendo Ejercicio Deporte Que se mantiene Otros te los tocas En restaurantes Otros te los tocas Que siguen estudiando Otros te los tocas A lo mejor Que son taxistas Pero sobre todo Que son grandes seres humanos Y al final Te queda una satisfacción De que dices Pude haber contribuido En algo En que sea un buen ser humano Y creo que Esto te deja una satisfacción Y sobre todo Porque nuestra sociedad Requiere Que estemos Llenos de personas De buen corazón Gente general Gente con principios Con valores Y bueno Creo que Eso te da mucha alegría Que confíen Que Yo aprendí esto Hace mucho Esta lección Jugadores Ni grandes Ni chicos Hay jugadores Buenos o malos Estos son jugadores Muy jóvenes Pero muy buenos La mayoría de ellos Son seleccionados Nacionales Tienen Muchos partidos Internacionales Tienen un gran proceso En fuerzas básicas Con campeonatos Y Los jugadores Ya Que están en el primer equipo Con mayor experiencia Creo que se han ganado Un lugar Y todos los demás jóvenes Que vienen abajo Van por la Por el mismo camino En la idea De consolidarse Que confíen Que confíen Porque es un equipo De mucho talento Y en la historia Está hecho De muchos clubes Que con equipos jóvenes Pero con gran talento También dan grandes resultados Y grandes satisfacciones Que sean pacientes Y que estos jugadores En cuanto maduren Nos van a dar emociones Muy lindas Que todos queremos Exactamente Creo que Los tiempos de Dios Son perfectos Me toca ahorita A mí prepararme Seguir estudiando Seguir Adquiriendo Experiencia Y bueno Si Algún día se da Estar preparado Y tomar La oportunidad Creo que ahorita Tienen a un gran entrenador Como es el profesor Guillermo Armada Y todo su cuerpo técnico Una persona Con la cual Tengo Muy buena comunicación Con la cual Le sigo aprendiendo Día a día Y sobre todo Los grandes seres humanos Que son Guillermo El profe Luis El profe Darwin El profe Rubens Que tienen una gran experiencia De años En primera división Entonces Cuando llegue su momento Creo que Tendré que estar Muy bien preparado Y tomar la oportunidad No hay prisa Y ser paciente Pues creo que Así como a lo mejor Sería muy difícil Porque hay muchas cosas Pero te cuento La escuela en la que estudié La verdad Es una escuela De alto nivel Donde se analiza El fútbol mundial Y sobre todo Las mejores ligas Se ven muchos fundamentos Mucho análisis Mucha pedagogía De cómo entrenar Ves mucho fútbol De todas las Fuerzas básicas De primera división De Champions League Entonces Entonces Te estás viendo Estás viendo fútbol Todo el día Todo el día Empapándote De clases de coaching De psicología De gestionar grupos Entonces es una preparación En la parte académica De lo mejor En la vivencia De la cultura De estar en la cultura española Cómo vive en el fútbol Cómo vive en el fútbol Con un gran profesionalismo Que son personas muy dedicadas Muy disciplinadas También te deja una enseñanza De vida El mismo país Cómo está el país Cómo De volcarlo aquí Con mis jugadores Con mis compañeros Y hacer los procesos Un poco más rápido Para que el jugador Llegue lo mejor preparado Pero fue una de las experiencias Más lindas de mi vida En todos los aspectos Creo Creo que en el Club Santos También Esa fue una de las Mayores satisfacciones Que la verdad Venimos trabajando Ya muy bien De hace años Que no estamos lejos De los grandes clubs En cuestión de Metodología de entrenamiento Esa fue una satisfacción enorme Algunos detalles Que Que están trabajando allá Que nos van a ayudar A potencializar Esto fue lo mejor Creo que nomás Es ajustar Algunas cosas Porque En Santos Y la muestra está En todos los jugadores Que se Han sacado En los últimos años Los campeonatos En todas las categorías Somos el único club Y lo digo orgullosamente Que en En un mismo torneo En dos categorías Han sido campeones En Sub-17 Y en Sub-20 En dos ocasiones Entonces creo que Es parte de toda la metodología Y la infraestructura Del club Entonces Creo que nada más Es afinar algunos detalles Para seguir potencializándonos Y estar entre los mejores Del mundo Creo que los deseos de ir Los deseos de ir De salir de la zona de confort Que tenemos aquí en México Creo que al final El intentarlo A la mejor Tal vez no te vas con un sueldo Tan alto al principio Pero al final Vas a terminar jugando En los mejores clubs del mundo Porque así nos lo han hecho ver Los jugadores Que se han ido Creo que falta El atreverse El adaptarse rápidamente También Tener esa Adaptación rápida A otro país Porque el talento Lo tenemos Tenemos las capacidades De cualquier jugador Del mundo Me atrevería a decirlo Analizando Todo este tiempo Que estuve ya Creo que el talento Lo tenemos Las condiciones Creo que nada más Es atreverse Es atreverse A darse ese paso Y conforme Los primeros se vayan Y se mantengan allá Le van a abrir las puertas A más jugadores Creo que me tocó En la escuela Estar con Ed Milson Pentacampeón Del mundo Con Brasil Campeón de Champions Con Barcelona Con León Champions En la Liga Era una persona Que día a día Trataba de sacarle Lo mejor De sus experiencias Del vestidor De la mentalidad Que tienen Los brasileños Y creo que hubo Cosas muy importantes Que en el día a día Me transmitió Y también Con mis demás compañeros Que eran de muchas partes Del mundo Y que debatíamos Bastante En las maneras De pedagogía Y de los entrenamientos Creo que también fue Un gran aprendizaje De todos ellos De Javi De Pepe De Cristian De Julio Que a lo mejor No los conocen Pero son personas Muy preparadas Y que esos debates Junto con mis profesores Te hacen crecer mucho Creo que es un poco De lo centralizado Que ha estado en la histeria Nuestro fútbol Creo que siempre Han visto mucho Por los de la capital Y creo que Conforme nosotros Sigamos creciendo La manera en que vamos Y sacando futbolistas Porque las estadísticas Ahí están En los últimos años Como bien dices Los futbolistas Que ha sacado el club O que ha vendido A otros clubs importantes Que hoy son referente De otros clubs Y los campeonatos Que hemos tenido Y los campeonatos Del primer equipo En primera división Digo Que igual Los últimos años Hemos sido El equipo Más ganador En títulos Y aún así Difícilmente Logran verlo A muchas personas Pues creo que Es seguir avanzando Seguir creciendo Y demostrando Con hechos Que somos uno De los grandes En la actualidad En el fútbol mexicano Agradecer a todos Mis compañeros Que han sido parte De mí En todo este andar Sería difícil Nombrarlos Y sobre todo Digo Reconocer el apoyo Que siempre tiene La directiva Desde Alejandro Larragorri Como Pepe Riestra Que han estado Que han estado Muy cerca Conmigo Desde que Ellos llegaron Yo he crecido Junto con Orlegui Y bueno Soy parte también De este proceso De crecimiento Y agradecimiento A ellos Y a todos los directivos Y a todos los directivos